Hasta la borra, tronco. Venga. Tengo un problema que solucionar, el poco me da buenas de tanto pensar, y yo lo arreglaría con una buena tía, que tenga buena cara y que no coma judías. Tienes razón que no coma judías, porque luego salen todas un poco jodidas y dan de pensar que es un problema sexual. Un problema sexual, ha ha, sexual, ha ha, sexual, ha ha, sexual, ha ha. Y si eras un bimbón, ya estás, santo de pico, si te ponen mala cara y se vuelven a mirarte, si dice la gente que somos delincuentes, cantaremos todos juntos para darse los diez. ¡Suscríbete al canal! Si tú te quieres unir, no lo tienes que pensar Únete a nuestra bandita y no pares de bailar Todos los rappers de España nos vamos a juntar A la música tan breve tenemos que masacar A la música tan grande 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 A la música tan grande